Los temitas colombianos, aquí traemos a Nicetito ¿De verdad que sí? Ya lo conocen bien, es a Nicetito Le están poniendo el hueco Dice, ahí te lo dejo, me voy Vámonos con ese güero que se arranque con la cumbia zampuesana Vámonos Vámonos con ese güero Vámonos con ese güero Vámonos con ese güero que se arranque con la cumbia zampuesana Vámonos con ese güero Vámonos con ese güero que se arranque con la cumbia zampuesana Vámonos con ese güero que se arranque con el hueco Vámonos con ese güero que se arranque con esa quinta Vámonos con ese güero que se arranque con la cumbia zampuesana Vámonos con ese güero que se arranque con el hueco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!